Aquí No hay excusa para cubrir al que abusa Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa Todas las que mataste hoy son mi musa Yo voy a aclararte esas ideas, confusamente obstusa Soy presidente de la lucha internacional contra la violencia de las mujeres Me interesa muchísimo representar este tipo de marcha Ya que estamos enfrentando lo que nos pasa hoy en día Y me gustaría demostrarlo y que llegue a oídos de todo mundo